Y esto es lo más nuevo de tu Grupo Grupo, Aguasanta De Coquipa Esta rata siempre tan bonita Será que estás enamoradita Ay, 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 ay Estás, estás tan ilusionada Será que estás muy enamorada Ay, 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 ay Tus ojos parecen sentir Que sientes en el corazón La dicha que cierra sentir Todo eso que te hace feliz Porque estás enamoradita Enamoradita Enamoradita, enamoradita Yo sé que estás Porque estás enamorada Enamorada, mi verdad Estás, estás, siempre tan bonita ¿Será que estás enamoradita? Ay, 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 ay ¿Qué estás, estás, tan ilusionada? ¿Será que estás muy enamorada? Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón La dicha que cierras en ti Todo eso que te hace feliz Porque estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Siempre tan bonita Mi enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Todo el mundo baila y goza con Aguasanta Tengo que ir para ello Enamoradita 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 Gracias.